Nueva York, lugar especial en todos los Estados Unidos y más cuando señores llega el verano. Este jueves los recibimos con los brazos abiertos. Todo el neoyorquino que vive en esta ciudad ansía, señores, de recibir la mejor temporada del año. Y usted ya tiene todos los planes. Estoy listo para invitaciones en barbecue, estoy listo para disfrutar de la playa, estoy listo para disfrutar de los parques. Y una de las partes más importantes de esta ciudad es todas las actividades gratis que usted con su familia puede disfrutar. Estoy muy interesado en visitar Highline, que está en el Downtown Manhattan, donde usted puede caminar por los rieles antiguos de Landtruck y está convertido en un parque temático bello y precioso. De igual forma puede visitar el Central Park o más bien el parque aquí en Inwood 218 y Indian Road. Es un parque bellísimo. Aprovechemos el tiempo en familia, aprovechemos estas maravillosas temperaturas para que entonces podamos decir yo disfruto Nueva York en especial en el verano. Así comenzamos. Yo te miro, a capela desde la calle y siempre te ve. A capela, a capela, a capela, a capela, a capela. Todo lo que quieras tú saber, sintonízate con Acapela TV. Somos un programa que puedes ver en las redes sociales y por la TV. A actualidad, a la diversión, a la diversión. A la diversión, por televisión, es nuestra intención. La información, lo hacemos por ti. A alegría, a capela, a capela. Yo te miro y a capela te ve. Tabaco el musical se está preparando para el 2019, pero necesitamos de tu donación. Visita nuestro website www.tabacoelmusical.com Y puedes adquirir camisetas, gorras, card holders, o quien sabe, una taza de café. Visita ahora mismo. Hacemos cualquier entrega en todos los Estados Unidos. Musical Tabaco, Olor de mi Tierra. Tabaco, 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 olor de mi Tierra bella, aroma sale del campo. Tabaco, 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 tabaco. Olor de mi Tierra. Integrando el bienestar y la salud en un solo lugar. Pabellón hispano de la salud debes visitar. Laboratorios, radiografías. Baita, baila. Resonancia magnética, cardiología. Baita, baila. Comodografía, corta sonido, tiroides, diabetes y nutrición. Baita. Obesidad y medidas de prevención. Baita. Tengo una recomendación muy especial. Para capturar el mejor momento en fotografía, visita nuestra página de WMC Studio. Wilson Muñoz Fotografía te da ese momento especial capturado en el papel mágico llamado fotografía. Estoy viendo la página, señores, y es maravilloso todos los momentos especiales que una fotografía puede tener. Si te vas a casar, si vas a tener tu baby shower, si vas a celebrar una despedida, si vas a celebrar el Día de las Madres, yo les recomiendo WMC Studio para que así entonces puedas disfrutar tus fotografías en el futuro. Que eso es lo que más importa. Visita ahora mismo la página WMC Studio y así entonces podrás contactar al mejor fotógrafo en toda el área triestatal. Para más información, visita ahora mismo WMC Studio. En la ciudad de Nueva York hay un lugar especial, Inwood Bar & Grill. Los martes, la estrella eres tú, martes de karaoke. Y los miércoles, bueno, los miércoles son parrilleros. En este lugar especial, los jueves son de parejas y los viernes son happy. Ven a disfrutar del happy hour más espectacular de toda la ciudad. Y en las noches, Big, Big Fridays. Viernes de Perico Ripiao. Los sábados son casuales, de peleas y de lounge, hasta las 4 de la mañana. Los domingos son familiares. Con el brunch desde 12.95. Inwood Bar & Grill. Sí, deportes, restaurante, lounge y eventos especiales. Inwood Bar & Grill. Un lugar para todos. Centro Médico Dominicano. Con los mejores especialistas a su alcance. Nuestro departamento de cardiología ofrece medicina nuclear y ecocardiografía. Además, contamos con departamento de psiquiatría, podiatría, dermatología, oftalmología y más. Estamos autorizados para el examen médico de inmigración. Y tenemos nuestro propio laboratorio para tratar la apnea del sueño. Además, farmacia, centro de imágenes y valet parking. Abierto de lunes a sábados con horario extendido. Centro Médico Dominicano. Unidos por su salud. Acapela, acapela, acapela. Acapela, acapela. Señores, estoy disfrutando el video de Mel y Mel desde uno de los emblemáticos barrios de la República Dominicana, Hualey. La producción está magistral. En lo particular, no me gusta mucho la lírica que utiliza Mel y Mel, pero tiene una producción muy, pero muy elegante, muy vistosa. Esperamos que usted le disfrute el video de la semana en Acapela. Acapela, 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 acapela. Acapela, acapela. Acapela, acapela. Acapela, acapela. Pai, que tengo residencia. No te veo contento cuando yo te freno con el team. Soy la realidad si tú eres el team. Mi cotorra como lo correcto, sin fin. Lo que tengo no se acaba. Mi calle se siente, la tuya escucionada. Vine a buscame sin sentimiento. Quiere llégame, dame seguimiento. Not to do my, I don't give a fuck about the rumors. Tú no me aguantas una. Tú eres rabia, pero yo soy la vacuna. En mi bolsillo, not to do my, I don't give a fuck about the rumors. Tú no me aguantas una. Tú eres rabia, pero yo soy la vacuna. You don't got seven million, you got seven faces and they all look fake. Seven niggas drinking out of an ace of spades. In a bottle we never chase. The check came and now you checking out each other's face. They leaving one by one while I'm laughing at you and I'm blowing haste. Mi mesa parece verano, la tuya parece otoño. Si tú no tienes tu cuarto, pa' que sales a la calle Toño. Las mujeres que son de tu coro, se fueron con los panes en mi coro. Se llevaron tu hook y tu romo. Tú no tienes oro. Triste en realidad, de muchos palomos. Y después tú lo ves y que bla, 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 bla. En mi bolsillo, not to do my, I don't give a fuck about the rumors. Tú no me aguantas una. Tú eres rabia, pero yo soy la vacuna. No me aguanta una. No me aguanta una. We got it. Corta, corta. Aplauso, aplauso. señores qué bueno es compartir con grandes amistades y cuando te las encuentras aquí por las calles en la ciudad de nueva york te da una satisfacción tan bello verdad entonces yo te miro y acapella te ve cuídate mucho bye como cada semana nos interesa de que usted tenga las diferentes opciones al momento de elegir una muy buena película siéntese cómodo busque sus palomitas de maíz y bienvenidos al segmento de películas do you know this one no debbie ocean convicted felon her brother danny ocean more convicted felon she was present on the night of the incident so so you want to hit a jewelry store not exactly a diamond mine yes that's exactly right or what the met three and a half weeks and that will be hosting its annual ball and we are going to rob it 16.5 million dollars in each of your bank accounts five weeks from now that's a lot they've got every inch of this place covered this is most sophisticated security in the world how long did it take you to figure all this out five years eight months and 12 days why do you need to do this why do you need to do this because it's what i'm good at okay everybody let's get started here we go counting down three two one came on she's in dear god that was spectacular seal the exits we prepared for this we will not be the prime suspects muchos de ustedes me han preguntado jose fernando pero como es la forma de que tu rebajaste de peso bueno fue una meta que me propuse para que en este verano poder disfrutar de las majestuosas temperaturas pero esto no se hizo por su propia cuenta ni por arte de magia nuestro entrenador ruben les presenta el un dos tres con ruben para que te de esos tips necesarios al momento de hacer ejercicio y bajar de peso adelante ruben hola a todos a todos a capela tv podemos incorporar tres ejercicios diferentes para uno ir creando y rompiendo el hielo para comenzar a hacer ejercicios vamos a empezar con ejercicios básicos que usted los voy a realizar de la comunidad de su casa el primero es los jumping jacks uno, dos, tres, cuatro, cinco el siguiente es squat lo puede hacer de esta forma o lo puede hacer de esta forma vamos a hacerlo de esta manera uno siempre damos el pecho recto oído dos y no la que vamos las piernas tres cuatro cinco el próximo que vamos a hacer es los marineros pero opuesto uno, dos, tres, cuatro, cinco gracias mis amigos de capela tv eso es todo por esta semana sin las redes sociales como clubeabel.07 y nos vemos en el 123 con rubén la próxima semana bye estamos más que preparados para recibir a nuestro doctor elicer guzmán en su minuto médico de igual forma quiero agradecer a todos ustedes por sus comentarios por esta maravillosa sección que educa y en especial le orienta para cualquier tipo de problemas de salud usted puede tener esta orientación especial con el doctor elicer guzmán pasamos con el doctor saludos amigos el doctor elicer guzmán con su minuto médico hay un trastorno de comportamiento que está afectando de una manera maldita debería decir agresiva a los jóvenes y adolescentes es el trastorno del sueño duerme un poco porque están atado a la computadora a los video games a la televisión como resultado un estudio reciente demostró que cuando estos adolescentes estos jóvenes duermen menos de siete horas y muchos de ellos en este caso en este estudio 82 por ciento de los dos mil jóvenes estudiados durmieron aproximadamente de seis horas y media a siete con el cuerpo resultado aumento de la presión aumento de la obesidad aumento de la diabetes pobre concentración y los estudios y resultados malísimo a nivel de escuela una adicción que hay que tratarla doctor muchísimas gracias por su majestuoso minuto médico y vamos a planificar para que usted venga a nuestro programa y así entonces podamos realizar el programa completo con sus conocimientos de salud vamos a un corte comercial no te despegues que en breve volvemos si quieres ser parte de los patrocinadores en a capela tv marca ahora mismo al 646 228 96 82 y se parte de esta familia te esperamos ayer pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra sobre la espalda te cayera para que yo lo disfrutara para que tú lo padecieras tabaco. tabacoTA 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 olor de mi tierra bella aroma sale del campo tab substance ク tabacoTABACO Olor de mi tierra Integrando el bienestar y la salud en un solo lugar Pabellón hispano de la salud debes visitar Laboratorios, radiografías Baila, baila Resonancia magnética, cardiología Baila, baila Tomografía, corta sonido, tiroides, diabetes y nutrición Obesidad y medidas de prevención Pabellón hispano de la salud 1150 Wester Avenue, casi esquina 167 en Alcron 718-295-7900 Agarra tu computadora, busca tu tableta o celular Y no te olvides en suscribirte en nuestro canal de YouTube Dale Tengo una recomendación muy especial Para capturar el mejor momento en fotografía Visita nuestra página de WMC Studio Wilson Muñoz Fotografía Te da ese momento especial capturado en el papel mágico Llamado Fotografía Estoy viendo la página señores Y es maravilloso todos los momentos especiales Que una fotografía puede tener Si te vas a casar Si vas a tener tu baby shower Si vas a celebrar una despedida Si vas a celebrar el Día de las Madres Yo les recomiendo WMC Studio Para que así entonces puedas disfrutar Tu fotografía en el futuro Que eso es lo que más importa Visita ahora mismo la página WMC Studio Y así entonces podrás contactar Al mejor fotógrafo en todo el área triestatal Para más información Visita ahora mismo WMC Studio Hoy me cierran la discoteca Sigo bebiendo afuera Hoy la rumba está que amarezca En mi casa nadie me espera Hoy me levanté con C Me voy pa' la calle a beber Alcool y vacilo, no oye Donde haya fiesta invítenme Tú lo sabes Hoy me levanté con C Me voy pa' la calle a beber Alcool y vacilo, no oye Donde haya fiesta invítenme Tú lo sabes Que yo no me quedo Acapella American Got Talent Es la extensión del famoso show En Gran Bretaña Britain Got Talent En esta ocasión tenemos dos representaciones Aquí en los Estados Unidos De nuestra República Dominicana El grupo de baile The Republic Quien se llevó muchísimas ovaciones Y ahora la cantante, señores Espectacular La jovencita de apellido Mina Estoy listo para Miss Chips Para disfrutar los videos virales De esta semana En Acapella TV Now look at you walk in the air Looking all free and angry And mean and good Now I know you didn't get your head down You could just sit down And just sit standing At least we're going to have a good time Let's go Let's go This is my birthday No it's not But I still look good ¡Gracias! 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 ¡Dang, that was good! ¡Gracias! 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 ¡Y a mí, ¡Wow! ¡I am just blown away! ¡Thank you so much! ¡With your beautiful voice! I mean, you have a beautiful voice and you're a beautiful girl. Thank you. I love that. Well, I gotta say, you sang Natural Woman. You are a super natural talent. Thank you. Simon, do you know what you have, Amanda? You have genuinely natural soul. Thank you. You really, really do. I mean, that's not an easy song to sing. This is an audition we're going to remember for a long time, Amanda. All right, Mel B, what do you think? Oh my gosh, where do I start? That was just incredible. Thank you. Oh, I've got all goose pimples all over. I mean, it's just crazy. I love you. I love your voice. And this is what I'm going to say to all those bullies. Well done, well done. You are incredible. Do you know what talent you have? You are amazing, absolutely amazing and beautiful for me. Oh, my gosh. Señores, felicidades a las dos representaciones, una en el área de baile y la otra en el área de canto. Esperamos el apoyo de todos ustedes porque muchas veces en estos concursos las votaciones a veces no son de parte suya. Esperamos que otro vote por usted. No, usted debe de votar para que nuestra representación dominicana en American Catalan pueda llegar a las finales y quién sabe si una de estas dos representaciones pueda obtener el gran premio de un millón de dólares. Señores, señores, nos tenemos que despedir. Pero qué pena, porque esto ha sido tan interesante, estar grabando desde las calles, tener el contacto con todas las personas cuando pasan y nos saludan en mi barrio, en mi comunidad. Tengo aproximadamente 12 años en el área de Inwood. Es un barrio sumamente bello, precioso y su gente son totalmente maravillosa. Nos vemos la próxima semana. Yo soy José Fernando. Agradecemos muy especial al señor Wilson Muñoz, Jonathan Ortiz, Vladimir Rosario y todo el equipo de Acapela. Yo te miro y Acapela se despide. Bye, bye. ¿Qué cemento tú estás haciendo, mi amor? Doña, qué bonito es un menudo, gracias. Clic, te quiero.